La muerte, si se revisa la obra de Rafael, tanto la narrativa literaria como la cinematográfica, te das cuenta que la muerte es un fijo, o sea, la muerte aparece en casi todos sus trabajos. De una manera más o menos grotesca o de una manera más o menos abiertamente trágica. Pues es que prácticamente no hay película de Rafael en que la muerte no esté. Pero ya digo, no de una manera ni filosófica ni solemne, es el gran accidente. Bueno, yo creo que Azkona se plantea la muerte como muchas otras cosas serias de la vida, con cierta precaución y esa precaución la transforma en humor, en sentido del humor. El humor negro de Azkona en la muerte, que hace además una cosa muy curiosa, muy singular, que es hacer una denuncia feroz, una crítica feroz a la pena de muerte, que es lo del verdugo. Realmente, y la hace desde el sentido del humor. Es una película descacharrante con un guión divertidísimo, graciosísimo, y sin embargo está contando un drama y una denuncia de un drama. Y los personajes que son cómicos, pues son el verdugo, el yerno del verdugo, etc.